Buena. Buena. Bueno, aunque buena está su acompañante. Bueno, yo tenía una, una más o menos, más buena que esa. Y eso lo perdí, mire, eso que está ahí lo perdí yo por un chisme. Bueno, mire, señor... Eh, Aniceto, aquí de Barbacoa, para servir el esposo de honor. Mire, señor Aniceto, resulta que a nosotros se nos accidentó el carro y no tiene arreglo, mire. Y necesitamos llegar con urgencia al pueblo más cercano. Ajá. Lo que pasa es que nos dijeron que usted no podía vender un carro. Bueno, ¿y quién fue el que le fue con ese chisme? Bueno, una señora que iba pasando. Ah, o sea que el carro se les accidentó a ustedes. Sí, sí, y que era inservible. Bueno, pero yo no me voy a poner a llorar por eso. Mire, señor, lo que pasa es que yo necesito cobrar una herencia con urgencia, si no voy a quedar arruinado, señor. ¿Arruinado? Sí, señor. Ah, bueno, pero yo no me voy a poner a llorar por eso. Sí, lo que pasa es que si él queda arruinado no nos podemos casar, señora Aniceto. ¿Ah, no se pueden casar? Sí. Bueno, yo no me voy a poner a llorar por eso. Mire, señor, se lo suplico, véndanos ese carro. Sí, sí, mire. ¿Cuánto hay peso? Dos mil bolívares. ¿Usted no le gusta el cambur? No, no, ahorita no quiero. ¿Le tiene cara de gustarle el cambur? Sí, bastante, pero ahorita no quiero. Ah, bueno. Véndanos el carro, señor. Ah, bueno, entonces ¿cuánto me van a dar por eso? Bueno, dos mil bolívares. Dos mil, bueno. No, menos, bueno, está bien, pues. Dos mil bolos, aunque es muy poco. Sí. O sea que aunque usted pierda, nos va a vender el carro por dos mil bolívares. Bueno, yo no me voy a poner a llorar por eso. Pero dale la plata, pues. Ahora, ¿qué es la plata? Véjese, dos mil bolívares, está completito. Uy, joder, estos billetes así están bien opacos. El viaje, el viaje, el viaje, señor. El viaje. Gracias, señor Anisteto. Bueno, está bien, pues. Yo no me voy a poner llorar. Llévese ese cambur de recuerdo. Gracias. Gracias. O comételo tú. Y las llaves, las llaves. Gracias, señor. Bueno, hasta luego. Uy, joder, qué cabeza tanto la tiene que ver. Sinceramente, caballero. Ah, bueno. Aniceto. ¿Qué pasa? Escuché como que habían prendido el carro ese conyo, pero no tiene freno. Es que ese lo vendí, ese lo vendí yo. ¡Ay! Aniceto. ¿Qué? Ay, esta gente se fue un buen barranco. Aniceto, se la mamá mató, mira. ¡Ay, yo no me lo he hecho! No, pero bueno. Póngale que se maten todos y se les salgan las tripas. Yo no me voy a poner a llorar por eso. Mira, mi amor. Tú también tienes cara de comete tu cambur. Pero yo me la comí. Sí, señor. Bueno, yo no me voy a poner a llorar por eso.